...considerada actualmente raza autóctona en peligro de extinción... ...debe su nombre al color rojizo de su capa... ...en Extremadura actualmente existen sólo mil ejemplares... ...dividido en apenas 11 explotaciones... ...hablamos de la cabra retinta extremeña... ...una raza que persiste al trabajo duro... ...de ganaderos como José. José, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Hombre, bien acompañado en TVO, ¿no? ¿Cuántas tienes, José? Pues aquí hay sobre un ciento, Paría... ...malas jorras que están ahí abajo. ¿Qué las tiene divididas? Algunas fuera y otras adentro. Una fuera y otra adentro. Estas son las que tienen los chivos chicos... ...que están recién pariadas hace unos 12, 14 días. ¿12, 14 días nada más tienen estos chivos? Y algunos tendrán algo más... ...pueden tener 20 días los más viginos. ¿Y es que hayan de barliados ahora? Están poniéndole los chivos a las cabras para que pármenos. Venga, pues te he hecho lo menos. Pues muy bien. Vamos a poner esto, que estos los parieron las cabras en aquel otro lado. ¿Dónde los puedes llevar tú? Esto me lo llevo yo, me lo llevo también. Dame una sonda a uno. Venga, trae y trae. Y tú te engañas a otros dos. Espérenme ahí. Oye, pues han parido un montón. Han parido un ciento por ahí, un poco más o menos. Ahora que los vamos poniendo a las madres. ¿O tú me tienes que decir quiénes son las madres estos dos? Esos dos las buscan solas. Ah, las buscan solas, vale. Esto. Sí, esta es la madre de ella. Venga, ¿y esta? Ese es de esta. Estos dos son de estas. ¿Y te sabe toda de quién es cada uno o sí? Hombre, en algunos sitios me equivoco. En algunos. ¿Cuántos años llevas tú con cabras, o sea? Toda la vida. Desde que tenía 12 años, bueno, de antes hasta ahora. ¿Pues tú con quién aprendiste esto? Esto es con hermanos míos, mi padre. Fueron pasando del hermano más grande al otro y luego ya me quedé yo con ella. ¿Siempre con este tipo de cabras? Siempre. Las que he tenido toda la vida. Vamos a seguir poniendo. ¿No podemos? Sí, hay que coger mucho. O sea, ¿y estas cabras cómo llegaron aquí? ¿Son autóctonas de aquí o de dónde venían? Esta cabra la retinta extremeña de toda la vida. ¿Pero siempre la vio en esta zona? En esta zona y hay más piaras. Mira, esta chiva es de esta. ¿Esta es de esta? Toma. ¿Y estos dos son de esta? ¿Qué aprovechamiento tiene? Carne y leche. Son mixtas. Lo que pasa es que cabra campo, cuando está el campo en condiciones, está en leche. Depende de cómo está el campo o así. Esta ahora mismo, que venimos de unos días de lluvia buenos y oye, mira cómo está. ¿Tú le das algún tipo de alimentación o solamente lo que encuentras? Ahora mismo a lo que encuentras. Esa chiva se la pone a esta cabra. Oye, pues salen con hambre, ¿eh? Claro. Y las horas que son llanos. Ya se han pasado las horas al almuerzo. Oye, fíjate que te cae. Venga. ¡Vamos! Tres. ¿Y qué las tiene junto con las mares de estas cabras de parís o cómo? Estas cabras abortaron, se las puse yo y las cogieron. ¿Sí? ¿Y las han aceptado bien? Sí. ¿Veis? Las tienen ya criadas. Ellas la alimentan y ya está. Se mama la leche de ellas. No son los suyos, pero ya los quiere. ¿Tarda mucho en aceptarlo o es un proceso más o menos rápido? Un día, dos días, tres días. Ah, bueno. Sí, hombre, es más o menos rápido. Más o menos, es rápido. Poniéndole, pienso, yo en la cuba los acepta así. No te da problema ninguno. Yo lo que de verdad que no entiendo, macho, es cómo lo distingue uno de otro, ¿eh? Porque yo los veo todos preciosos, pero todos iguales. También me equivoco, ¿eh? ¿Cuánto pesan la leche? Los mellizos pesan para ir dos kilos y pico y medio para ir. Los aún no pueden pesar hasta cuatro kilos. ¿Es una buena raza para tenerla aquí en Extremadura? Sí. Son duras al campo. ¿Ya las conoces tú también? Sí, bueno, todavía no te creas, ¿eh? Como me dejas aquí solo acaba cada uno. ¿Por cuántas parideras has podido pasar tú? Uy, yo ni me acuerdo. Muchísimas, pero muchas, muchas. ¿Cuántos días tiene este más o menos? 10 o 12 días que están. Fíjate. ¿Y la madre? A ver dónde anda. Como lo tengas que preguntar a mí, José, vamos, listos. Físicamente, ¿qué diferencia hay entre esta cabra retinta y otra? Hombre, pues esta es una cabra bastante fuerte, ancha arriba. Mira, esta cabra mayormente arriba es ancha. Hay cabras que arriba son así, el espinazo a cabra. Sí. De buenas espaldas, ¿no ves? Y luego la ubre agarra arriba. Esas ubre son para andar en el monte. Ah, vale, que la tiene más alta, ¿no? Exactamente. Tú no ves, aquí no hay ninguna cabra con la ubre descolgada abajo. Tú cuando no ves, se van mamando los chivos y se quedan las ubres agarradas, ¿no ves? Sí. Esa cabra ahora mismo puede andar perfectamente por todo el monte. Que a la ubre nunca le pasa nada. Y aparte del pelaje, que tiene un pelaje precioso. Sí, del pelaje retinto, claro. Estas cabras tienen tres pelos al año. Ahora tienen ese pelo rizado. Pues entre esos rizos hay como lana. Eso lo echan de otoño, para pasar el invierno. Entonces ya pasan el invierno con el pelo fuerte. Vale. Y luego, en pelecha. Cuando en pelecha se quedan finas, 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 finas. Ya es la época de calor. Exacto. Que parece como si fueran cabras lecheras. Se quedan finas, 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 finas. Pues te digo, tienen tres pelos al año. ¿Y todos se comen los pantalones del que viene por aquí? O sea, esto no es. Sí, ellos no quieren aquí a nadie. ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? Mira, a mí como no me muerden. ¿No ves que a mí no me muerden? ¿Qué te pasa a ti? Dice, este que ha entrado aquí nuevo, lo vamos a devorar. Este quiere, ¿qué quiere? Tira pa' de ti. Bueno, por hoy ya hemos acabado con los chicos. Este es el último. ¿Habrá otra cosa? ¿Habrá que ordeñar alguna cabra? Ah, vale. ¿Esta es la que vas a ordeñar? Esta es la que vas a ordeñar tú. Mira. Ahora vas a intentar tú. ¿Ahora que intentarlo yo? ¿Y con la leche y la carne de estas qué es lo que haces? A la leche, venderla. ¿Pero cómo lo trabajáis? ¿De manera individual o por cooperativa o por cómo? Yo se la vendo en la cooperativa. Ajá. Yo creo que para las cinco de la tarde hemos acabado. ¿Es rentable este tipo de cabra? Hombre, más rentable es que esta cabra es cabra monte. Y esta cabra no necesita que está encerrada y si hace frío son buenos para los fríos. Si llueve aguantan el agua. ¿Es más por su adaptación? Adaptación, claro. Porque tú para ser reconocido que tiene retinta, ¿cómo lo haces? O sea, ¿vienen aquí a inspeccionarla? ¿Tienen que verla? Ahora de aquí a cinco o seis días vienen. Ven las hembras que he dejado y luego le cogen los números a los crotales para la subvención. Mira, pues mira. Mira, esta te puede llevar para el café. Es buena. Oye, ¿y el tema de los cruces entre ellas? Entre ellas vamos cruzando de ganadero a ganadero. Ahora tengo yo ahí dos nuevos. Son de otros de los campos de oliva. Os vais pasando los machos de unos a otros. Simplemente es bueno que no sean madres y hermanas. Que estas son madres y hermanas casi todas. Tiene mucha fuerza la cabra esta. No se viene abajo tan fácil. Yo llevo toda la vida. Ahora es que le he puesto dos. Pero estas son de toda la vida de los mismos machos. ¿Y la carne? La carne es buena. Buenísima. ¿Se venden aquí por la zona? O sea, ¿el local, la venta? ¿O vienen de fuera por ahí? Vienen de fuera. Y se venden chicos ya. Antes los dejaba para grandes. Chivos de 25, 30 kilos, 30 y tantos kilos. Los pagaban bien los carniceros. Pero luego los carniceros se vinieron abajo. Y entonces yo ya empecé a vender la leche y quitar a los chicos. ¿Y los chicos cuánto tienen que pesar? ¿Cuánto tiempo tienen que tener para poderlo comercializar o venderlo? Los chicos estos con un mes y medio ahí. Para que tengan los 7, de 7 a 9 kilos o a 10 kilos, te sobra. Y tú que ves el nacimiento de todos uno por uno, ¿a ti después no te da pena cuando lo sacas? Ah, sí, claro. Ahora es cuando son chulos ellos. Cuando más chulos son ya, ¿no? Ya conocen las madres y juegan para aquí detrás de ti. Me da pena, claro, muchas veces, claro. Las borreguinas también me da pena venderlas. Porque claro, están ahí, pues yo qué sé, esos animalinos ahí están, ¿no? ¿Y tú que las cuidas todos los días y las coges, cariño? Ah, claro. ¿Qué tipo de cuidado tienes que tener en una explotación como esta? Tema, pues puedes parasitarla. Tú la despierto una vez al año. Vacuna no tienes ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Y el cuidado mayormente, pues cuando no come en el campo, pues cuidarla. You're not alone.